¿Cuál fue uno de los peores reyes que tuvo Inglaterra? El rey Juan, también conocido como Juan sin tierra. ¿Sabes por qué le pusieron ese apodo? El papá, Enrique II, le puso Juan sin tierra porque al ser el hijo menor iba a heredar muy pocos territorios y propiedades. Lo cagaron. Bueno, toda una profecía de lo que iba a ser su reinado porque ¿saben lo que terminó pasando? Juan dilapidó el imperio anjevino. Bueno, el papá había logrado ser rey de Inglaterra, duque de Normandía, condenantes, señor de Irlanda, de Gales, de Escocia, terrible, Reino Unido, impresionante. Y el hijo, bueno, no era un buen rey, ¿no? Malas alianzas, se peleó con la iglesia, con el papa y una creencia de superioridad que nunca demostró en la práctica, no era bueno. Y el gran problema de Juan sin tierra es que estaba divorciado de la realidad. No veía la realidad, la negaba, no la veía. ¿Y cómo terminó la historia? El famoso Reino Unido se quedó prácticamente sin tierras. En mi provincia de Santa Fe... Me deja que me interrumpa. Un segundo, nada más. Son las 16.09. Señoras a los ganadoras, espectacular. Son las 16.09. Termino, termino, presidente. Termino, termino, termino. Me está haciendo el país en este momento. Entonces termino, digo... Perdón, pero creo que interpreto mi sentimiento general. Les pido que aplaudamos. Vamos, son las 16.09. Ya que no lo podemos gritar. Y participamos con todo el país en este momento. Si tiene ganas de gritar en el godo, el diputado Geller lo puede gritar. Ya pasó. Se ríen, ¿no? Qué macanas estos diputados, ¿no? Tengo ganas de decir otras cosas, pero me estoy conteniendo. Geller. A ver, ¿cómo se define un diputado? Es la persona nombrada como representante del pueblo, ¿te de acuerdo? Perdón. ¿Cuánto nos representan hoy nuestros diputados? ¿Cuán conectados, o mejor dicho, cuán divorciados están de la realidad estos muchachos? Yo hago estas preguntas porque todos los días, todos los días vemos actitudes desconcertantes. Hoy el presidente gritando. A veces parecen el famoso rey Juan Citierra, que no veía lo que pasaba. Ayer, para que se entienda, si no lo viste. 16-0-9, se cumple el año del famoso gol de Maradona, el mejor gol de la historia. Comisión de Hidrovía, Geller suspende el debate. Hay un diputado que dice, pero déjeme terminar. No, 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 16-0-9. Es lo de Maradona. Para hacer este papelón de gritar el gol a los ingleses. Y en casos como estos, yo recuerdo una frase de Einstein que decía, la inteligencia es limitada, la estupidez es infinita. Un diputado gritando un gol con 90.000 muertos. No hay otra manera de definirlo, muchachos. Un diputado gritando un gol con 20 millones de podres. No entienden, a ver, a no confundirse, no es solo un problema de pequeñez intelectual que la hay, yo no digo que no. Para mí, el problema principal es lo mismo que Alberto hoy, la desconexión con la realidad. No ven lo que está pasando. Son diputados y funcionarios que viven encerrados en sus inoperantes proyectos de ley que nunca, pero nunca, pero nunca le mejoran la calidad de vida a los argentinos. Nunca. No hay una ley que vos digas, gracias. Y es el mismo Carlos Geller, yo me acuerdo que el 11 de febrero, un adelantado Geller, había pedido que los diputados se vacunen antes que todos para no hacerlo por abajo de la mesa. Yo pedí la palabra para sugerirle a usted como presidente de la Cámara que inicie las gestiones para que los diputados y diputadas que integramos este cuerpo seamos incluidos entre los trabajadores esenciales y podamos acceder a las vacunas lo más rápidamente posible. ¿Viste? Dos opciones. O Geller era un adelantado en el arte de la vacunación VIP, 11 de febrero, antes de todo el bolonqui. O Geller sabía algo de lo que se venía y estaba caliente porque lo dejaron arafue, ¿no? Que puede ser también. Pero no es la actitud la única, esta temeraria. Hace pocos días, yo me acuerdo, lo contamos acá, vimos otra desubicación muy profunda en la Cámara de Diputados. ¿Te acordás del show de Ramón? José Luis Ramón, su frazadita, festejando la ley de zonas frías. Para todos aquellos que estén cenando en su casa, levante una copa, brinde, porque el Congreso de la Nación está dictando una ley que es para el pueblo, que es para el pueblo. Mi amigo, gracias, presidente. Gracias, gracias, diputado Ramón. Hemos conocido finalmente de quién era la abrazada, diputado. Resulta afirmativo. Diputado Ramón, les pido que guarden la abrazada. Bueno, acá aparte no llega el agua al tanque, pero es otro problema. Siempre volvemos a lo mismo. Bajó mucho el nivel, muchachos. De todo, ¿no? El periodismo también, pero... La mediocridad de nuestros diputados, senadores, presidentes, vicepresidentas. Gente que no conecta con la realidad. ¿Qué le pasa a este hombre con una frazada, tipo la Sole, en el medio? La gente se está muriendo en la Argentina. No caminan la calle. Están locos. No miran las caras de la gente. Yo les propongo, caminen por el barrio que quieran, de la ciudad que quieran. Miren las caras de la gente. Miren las caras en Madrid, donde está Giné tomando vino. En Miami. En Asunción, donde... Y mirá las caras de la gente acá. Mirá la cara de la gente. ¿No ven los cartoneros? ¿No ven los mendigos que hay? ¿No ven las villas como crecen? ¿No ven los cementerios llenos de gente? Están locos. El tipo con la frazada, el otro Heller gritando un gol de Maradona. Enloquecieron. Enloqueció la clase política argentina. ¿No ven el sufrimiento de la clase media? Ayer lo sacamos a Guillermo Oliveto, gran economista en el canal. Y Oliveto nos decía con Lucas, mirá que yo nunca registré un nivel de movilidad social tan descendente como ahora. Pero ni en el 2001-2002, nunca. Clase media que no paga el alquiler. Nos decía, clase media que está vendiendo el auto. Clase media que se cambió de prepaga. Clase media que dejó de comer carne, me decía el tipo. O no, o miento. Clase media que tiene el celular roto hace tres años y no lo cambia porque no tiene el mango. No por rata. Porque no tiene la plata. Y dice, bueno, el celular lo dejo roto. Clase media un poquito más que resigna marcas de ropa, modelo de zapatillas. Está pasando esto, tenés de todo. Pero ellos, los supuestos representantes del pueblo, delirantes, se muestran tan frívolos, tan frívolos, con un poncho. Gritando el gol de Maradona, enloqueció Heller, tipo inteligente. Lo conocemos, Leo lo conoce en la época de Boca. Tipo inteligente, cooperativista, un banco, millonario, hizo plata, enloqueció Heller. Y aparece la diputada Vallejos y dice, los diputados argentinos ganamos mal. Tenemos el salario más bajo de la región. Da vergüenza. Señora, 228 mil pesos. Más 10 asesores, más pasajes, más plus por desarraigo de la pindonga. Solo un inmoral puede quejarse. Solo un inmoral puede no hacer empatía con un jubilado. Señora, usted es progresista. Chequeado.com, se lo regalo. En Argentina, los diputados y senadores ganan hasta 10 veces más que el 75% de los jubilados. Chequeado.com, que a ustedes les gusta. Presupuesto del Senado 2021. 13.900 millones de pesos para 5.000 empleados. Que no sé bien qué cazo hacen. Cada senador tiene 70 empleados en promedio. Son pymes. Costo de un senador en Argentina, 139.000 euros por mes. En España, 18.000 euros por mes. O sea, un senador argentino tiene un costo para el contribuyente, vos, yo, nosotros, 8 veces mayor al de un senador de España. Te hacen unas leyes del carajo. No las estaríamos viendo, pero son unas leyes impresionantes. Mirá, diputados. Costo de un diputado en la Argentina, 43.000 euros por mes. En España, 23.000 euros por mes. ¿Te das cuenta que nos debemos una discusión profunda sobre lo mal que el Estado gasta nuestra plata, nuestros recursos? Yo me acuerdo del tuit de la diputada Cerruti el año pasado. Acá lo tengo. Acabo de terminar el segundo rompecabezas de esta cuarentena. ¿Cuántos más vendrán? Y pone la foto del rompecabezas. Es un símbolo, ¿no? De lo que significó la cuarentena eterna, la virtualidad, el mundo del Zoom. ¿Cuántos rompecabezas habrá completado la diputada Cerruti? Es un gran tema de discusión. ¿Cuántos? ¿20 millones? ¿Cuántos rompecabezas hizo Cerruti? ¿Te das cuenta del problema que tenemos? Y cómo olvidar a Ameri, al diputado Ameri. Aquel que sentó a su pareja en sus rodillas para tocarle los senos en plena sesión por el fondo de los jubilados. Demostrando que se cagan en los jubilados. Todo quedó registrado en la cámara web, en vivo. Yo me acuerdo que Ameri ganaba 218 mil pesos de dieta, más 20 mil de gasto de representación, más 33 mil por desarraigo. Estaba arraigado, yo lo voy a arraigar. Pero el tipo estaba con la necesidad de estrenar, bueno, las prótesis mamarias de su novia. ¿No? ¿Está mal? Perdón, perdón, no sé bien cómo decirlo. Viene expulsado de la cámara, mientras que el diputado Valdés, vacunado VIP, chorro también, sigue ahí, pancho, por su casa. Entonces, ¿se dan cuenta que están aislados de la realidad? Son Juan sin tierra. No lo ven. ¿Se dan cuenta que yo hoy veía 7 de cada 10 argentinos de estar peor que el año pasado, pero mejor que el año que viene? O sea, ¿se dan cuenta que el año que viene van a estar peor que este año, que ya está peor que el año pasado, que el año pasado era un desastre? Hay que remontarse, lo decía Pani, muchas décadas para encontrar semejante nivel de pesimismo. Pero ellos están gritando el gol de Maradona. ¿Saben quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Hola. Un tal Sergio Massa, acá me voy a acomodar un poquito, me voy a acomodar en la silla. Sergio Massa, ¿lo tienen? ¿Lo conocen a Sergio Massa? Uno que decía, los ñoquis de la cámpora. Ayer lo escuchaba Massa, quejarse porque la oposición está discutiendo cargos, él decía, está haciendo campañas, se tienen que ocupar de las vacunas, de la seguridad, del trabajo, de la gente. Muy sensato Massa, muy sensato. ¿Sabe lo que estaba haciendo Massa mientras decía eso? Repartiendo patrulleros con Kicillof en San Fernando. Entonces, como dice Carlos Pani, ¿qué cazo tiene que ver el presidente de la Cámara de Diputados con los patrulleros de San Fernando? ¿Me lo podés explicar? ¿Qué hace el presidente de la Cámara de Diputados repartiendo patrulleros en San Fernando? Salvo que Massa, ahora que lo pienso, esté haciendo campaña. Salvo que Massa esté discutiendo cargos en lugar de ocuparse de los problemas de la gente. Y la otra pregunta que se hacía a Carlos es, ¿qué hacía Massa ahí, recién llegado de su gira de Estados Unidos? ¿Por qué no estaba haciendo la cuarentena? ¿Cómo exige el gobierno? ¿No son siete días de cuarentena? Massa contesta, bueno, tengo un permiso especial porque fui a Estados Unidos a trabajar y me hice tres PCR en 96 horas. La gente hace la cuarentena, Massa no porque fue a trabajar y qué sé yo. Entonces reaparece la cuestión de fondo. ¿Hacen empatía los políticos con la sociedad que dicen representar? ¿Se dan cuenta los diputados? Massa. ¿Los ministros? ¿El presidente que grita como un desaforado? ¿La vicepresidenta, lo lejos que están de la gente que supuestamente representan? Yo lo digo en serio y es muy grave. Hace muchos años que no se vivía un divorcio tan salvaje entre la política y la realidad.